¿Ya entró el bar? Ya está entrando apenas Ok Está abriendo la puerta ¿Quieres grabar un barco? Ok No Cuando pase por el medio de la gente me dice En el barco Disculpe Ellie Ahí estás, ven Ok ¡Ya! No, no, después te voy a poner una última cosa Subcharos en español Oh my god ¿Cómo que ponerlo en español? Esa está buena No la chimba, yo lo quiero en el idioma original Sí, no, pero es para... Porque la gente que se va a unir obviamente habla en español Opciones Subtitles No, sí, sí, obvio que sí LANGUAGE No LANGUAGE Tiene que poderse, ¿no? No, tienes que resetear el juego ¿Qué? ¿Qué? Está loco Imposible Y ahí dice Que tienes que volver a empezar un juego nuevo No, no, no Oh no, dice Tienes que volver a empezar un juego nuevo No, no, no Ah, bueno, entonces f*** Ok Dale, dale, sigan Ya estoy hablando con la polla esa del bar Ok, ok Ok No quiero escuchar lo que ese bigot tiene que decir Hazlo de mí Por favor Ok Shhh Está bien Sef Sef Still wanna smash them Bye-bye You tried to f*** her or what? Last night Need to kiss her What you got there? Not for you Smells good Smells good You sure? It's fine Can we walk you out? Yeah When you go out, I want you to trade off with Tommy and Jerry Those boys have been up for 14 minutes Where do I meet them? Alright, I left the bar You're scheduled to arrive later today Watch yourself Oh, the artilla The artilla Oh, the artilla Oh, I already met her over there Ok Check out the creek trail I'll need someone else to cover Verdad, Nico Cómo hace para correr tanto? No realmente ¿Para qué corre? Le das disfrutar la historia Ay, mira al niño Bebe No camina No camina, no camina Hey, yo por qué No veo negritos No hay negritos Ese niño era negrito Joder El bebé con el negro Joder Por eso So Look, I don't know what's going on with you and Jordan We... The guy really cares about you And I'm sure he didn't aim to Talk to her bitch Yeah? Yeah Okay Okay D'oh Okay Sorry to pry Pry Sorry to pry Sorry to pry Sorry to pry? Pry Oh my gosh she's always playing Mi hija es una espada de la casa. ¡Dina! ¿Puedo hablar con ti? ¡Hey! ¡Dina! 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 No, no! ¿Puedo hablar? Se llamas tu armado. Y la invierno. I like it... Woo! Oooh! ay mmmm 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 ese es el mundo de la vida es el mundo de la vida you motherfucker oh si si, la crap si ya chicken oh no 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 ay me da puta you wanna fuck him up? ya, yo si, en una teta uy papi, papi es un crack como fue? como fue? uy si que chimba mmmm tomalo y como comas? triángulo oh, triángulo ah, yo voy a poder solamente por el negrito tomalo se la voy a tomar ay, esta colorrea no bitch ay, el negrito es muy difícil de darle ya, le di en toda esa jeta como si no se protege no se puede oh, se puede oh, se puede oh, se puede tomalo ay, le di no, yo solamente el negrito esta arribita venga pa solamente se la se la yo le estoy dando yo le estoy dando yo solamente estoy dando el negrito yo solamente estoy dando el negrito se la tengo en montaaa ¿dónde esta el negrito? ay, ay, se agachó ese hijo de puta ve ay, yo le se dice rush ay, que buenas tómalo el toad ay, uy, que puta puntería la del negro uy, que hijo ese man es un crack tómalo ay, me deslizé, ve que chimo, no se puede deslizar como, como? por el puentecito ese tras de subir ay toma ay, bebé no fair cual you lose tómalo le di otro negrito yo no me voy a montar ahí no, papi se equivocaron de persona la amiga, bo ay, la amiga quítese, quítese quítese, bo tómalo, por negra quítese al rato ay, hombre yo no yo no yo me falta un me falta un negrito vamos ay tíreseles, tíreseles oh, cuatro 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 casi pierdo casi pierde él va a ir a Tommy oh es bonito ver los de juntos sí te vas a gustar vamos a tirar encima de ellos no es tan malica ya acabamos de hacer ese rato chile qué marica yo también cree que se atira encima vamos ¿qué tal, chico? vamos yo quiero comer mela mira, mira ese bobo se va a ganar un patadón se va a ganar un patadón se va a ganar un patadón, pillera no es que son novias no no, ese es el caballito ah, sí, son babosas es que con triángulo le mete dos dedos con X y con el puño monta ese, monta ese, monta ese en el caballo monta ese con el rea no, no, yo quiero el del pito yo quiero el blanco nooo yo también quería el otro caballo yo también quería el otro caballo yo no se montarme en ese qué, ustedes, por qué están tan lejos ya papi, usted es muy malo para el snowball fights ¿quién es el mío? ¿quién es el mío? ¿quién es el mío? oh, yo quería el otro oh, déjame obtenerlo oh, déjame obtenerlo oh, déjame obtenerlo oh, déjame obtenerlo oh, esos son mis tipos de armas ahí yo amo esas armas y una para ti oh, cruza el Dakar no, no no, no no, no, no oh, ya quiero matar hey, pao, úsalo yo no voy a darle oigan a este me has perdido papi yo no puedo pasar eso mientras se está haciendo un coso oh, cuál es I'm not pussy a mí no me da miedo papi yo no me devuelvo oigan a este chino hijueputa es decir que es que hay que correr es que hay que correr si no es muy difícil bobo hijueputa oigan a este papi, me muero ahí dos lesbianas que más quieren dos lesbianas contra el mundo wow, qué chingba eso la montaña es wow ay, que cohen apenas voy que cohen mira montaña uy, vea, ya hay una ciudad a ver, a ver, a ver a ver, calle a ver, calle, 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 skype, ecc oh, parece callate, callate callate, enserio callate mas lesbianas esta, llena de lesbianas no, no estás lleno de lesbianas cuando está jugando sí pero no con... cutscenes ella no tiene pelo marica mira esa blanca como se ve huevano parece que se le tiraron un... YA NICO YA YA NICO YA NICO YA NICO no, yo le quiero jalar esa trenza este pato ahí parado como una hueva donde haya sexo en este juego se lo juro que velo 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 me hago, me hago leo la paja esta tipa tiene los brazos mas grandes que yo marica heeey what the fuck que es marica uy perro mira tus brazos quiero mostrar algo ufff 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 Uy, me tiré del todo. ¡Mero Dolphin Dive! No puedo ver a Manny en casa. Sí, no me siento que me quedo con su historia. Sí, probablemente no. Que usted puede seguir para la izquierda o brincar por donde dice... ¿Pero si usted por qué corre, huevón? Yo estoy brincando arriba del río. ¡Wiii! Digo, ¿por qué corre? Por qué seca, corre. No está tan lejos. ¿Está bien? ¡Ay, huev**, que me caigo del río! Ella va a estar bien. Hay otro río. ¡Ay, con horror! Usted p*** salta horrible, ve. Parece una hueva saltando. ¡Ay, ay, ay, me caigo! Uy, va a ver, va a ver. No, yo no me caigo. Ahí va a caer yodo. Ah, ya vi dónde, ya vi dónde, ya vi dónde. ¡No, papi! ¡No! Eso nunca es la vida. Esa es epilepsia y se va a caer. ¿Qué es eso? Estás bien. Uy, Gonorres. Esto está muy alto. ¿Qué es esto? ¡Mount Everest! ¡What the f**k! No, yo ahorita mira para abajo. Ah, pero es que es una loca. Vela, 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 vela. ¡Oh! ¡Mire para abajo! Esto es de cagona. ¡Oh, cómo! Ay, mira loca, ve. ¡Oh, Owen! ¿Tenemos que regresar de esta forma? ¡Considera que es una manera de trabajar con tus espacios! ¿Cómo tal que trabaje mi espacios? ¡Es que ayudándome a subir, verdad! ¡Está loca! ¡Stopí de flertar! ¡Oh! 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 ¡Vamos a atacar! No! No, 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 no. No, 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 no... No, no, no... No, 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 no. It's a f**k! ¡Papi no, 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 no! Wow, se a f**king shot. ¡Wow! ¡La cление, se dice! You made it! You made it, you, we haven't made it yet! Look how far away that is! It's a f**k! ¡Es a f**king city, no shit! No sé todo lo que va a pasar Wow, estos son malos, chiesto Ella está embarazada ¿Qué pasa con ti? Ok. ¿Puedo decir felicitaciones? Si todo el otro se ve esto, van a volver. No, no. Yo solo quiero contactar con ustedes. Por eso, estás corriendo. Voy a disfrutarla. Y ya estoy jugando otra vez. ¿Qué? Uy, es que Nico sí ya... Está muy adelante. Los voy a esperar aquí. No. Uy, es demasiado real, weón. Nico dijo que la quería acuerde. Esas trenzas. Ella dijo, fuck it. Me avisan cuando lleguen a esa parte. Ya, ya dijo, fuck it. Yo no estoy ahí. Yo estoy esperando aquí arriba. Bueno, yo también estoy esperando aquí arriba. Yo estoy brincando como una loca. Yo estoy brincando como una loca. Yo estoy esperando aquí arriba. Yo estoy brincando como una loca. No. Uy, con cuadrado se pega. Uy, ya tengo la pistolita. Sí. Se pega con cuadrado. Nada más que es que tres balas. ¿Uno en la recámara o qué? Uy, pero esa vieja pega re duro, weón. Mira. Eh. Uy, lo vi que sí. Esa hijuepuerca. Si presiona L1 y R1. Se pone en cámara lenta. ¿Y entonces qué? ¿Ya están yendo? Uy, lo que quiero sacar es la pistola. No, yo estoy esperando a Roblesiva. Lleva un rato me fui. Solamente hay que ir a cuadrar distancia. Oh, no puede ser prone también. Si uno aguanta el círculo, no puedes ir prone. Que boba, no hay caiga. Bebe, 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 bebe. Toda pata. Ay, qué hueva, yo soy una hueva. ¿Se tiró? ¿Se mató? No, no, no. Ya tengo la parte donde le cayó la hueva. Uy, usted sacó pistola. Ay, vio un muerto. ¿Qué? ¿Usted es con él? What the fuck? Uy, solo tengo tres balas. ¿Yo qué voy a hacer con estas tres balas? Uy, qué pirón es usted, weón. Calle, sea calle, que me estoy metiendo en la película. Veniendo para los lados ahí con la pistola y todo en película, opa. Ay, pues se cayó. Lentico, lentico. Calle, calle, calle. Parce, hay un gentido muerto. Hay un gentido muerto, weón. ¿Qué hablan? Es un gentil. Ah, ustedes me están cagando la historia. ¿Como dice Chimba? No, yo no sé, epilepsia, no. What the fuck, pero acá, ¿para dónde cojo? Ay, yo sé que me van a asustar acá. Ay, Dios. ¿Eso te asustas? No. ¿Qué? Conorrea. Qué epilepsia que habla. Cállese. Salió una vieja ahí. Sí. No, pues qué susto. Fuck you, Conorrea. Let's go. China, hijo de puta, movete. ¿Que va? Ay, ay! No, 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 no. 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 ¡Ay, puta! ¡Ah! ¡Es puta! ¡Ah! ¡FUCK! ¡Nale! ¡Ay, ay, ay! ¡Se cayó, se cayó! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, hijo de puta! ¡Dale! Dale, dale, dale Parate, parate, parate Parate Ya, ya lo maté, lo maté Uy, pase Esta pelea mucho Uy, pase esta vez a pelear más que Nico, huevón No, no No, no, no Tómalo, tómalo No, come on, come on Dale, come on, come on Dale Uy, parate, qué chingos pelear en este juego Que gonorreaba las gas Me fui, me fui, corra, corra Ay, no Ay, pero vienen ya muchos Parate Puta, ahí pusimos son difícil Toma, toma Yo que me muero A mí no me han pegado el primero Me morí, parte, me morí A mí no me han pegado el primero Me morí, me morí Ya sabes que yo voy a morir Vámonos, 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 vámonos Ya, ya, ya Se va a salir acá Dale, dale No, 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 no ¿Cuál giro? Si no me han pegado ¿Cómo que giro? No, no, no No, pero Ah, no, coma mierda Pilece, cállese Eso es la película en este momento Calle un ratico Yo peleo mucho Hoy balas, balitas No, yo le tengo que dar un balazo a alguien, parce ¿Usted gastó las balas? ¡Pilece gastó balas! A mí no me han pegado A mí tampoco Y ahora sí me sale también la mierda No, no me hechó 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 Ay, ¿cómo le pegó? Uy, parce Mira dónde estoy Uy, qué miedo es Este hijo de puta No tiene miedo Mira dónde se mete No, pero me han matado como tres veces No, este es muy malo No, yo soy muy malo Ay, me toca disparar Me tocó disparar Me tocó disparar, te toca disparar Nico Te toca disparar cuando te matas abajo Nico Yo, yo ya estoy abajo Te toca disparar, prepárese ¿A quién? A quién? Prepárese Ay, ya lo vi, ya lo vi Váganle pues Métasele uno en la cabeza Para no gastar más balas ¿Qué? Obvio, obvio papi Es que nosotros somos guerreros Lento, lento Nico Lento, lento No podemos morir No, pero me cogieron entre dos Enpeliculado Nico Como en la vida real Lentico, lentico Entre tres me cogieron ¿Cómo así? Pues había entre tres en total, ¿no? Sí No Yo ya maté a uno Pero me faltan dos Y no, no he podido Marisa Pues váganlo rápido Tiene que ser rápido Tiene que ser rápido No puede morar Porque si no le montan Yo también Usted ya llegó a la otra casa, ¿cierto? Sí, sí Estoy yendo lento Para que no nos cojan de sorpresa Es que vaya lento, marica Mire esto Vaya lento Esto es un juego ¿Qué es el juego? No sé ¿Qué es el juego? Nico, ¿qué es el juego? Flecha arriba Y R2 Nico, ¿usted le disparó al zombie O qué hizo? Sí, yo le disparé al de abajo Ah, no Este de aquí de la casa Estoy sneaking up Andé mi triángulo Para ejecutarlo ¿Cómo apago la linterna? Con el joystick ¿Eh? ¿Uno dónde va ahora? Calle, calle La ventana Ya, ya, ya Dale, dale, dale ¡Québrale ese cuello! ¡Québrale ese cuello! ¡Québrale ese cuello! ¡Vamos! Ay, qué chimba este juego, parce Uy, no, qué chimba Qué chimba como pelea Tenía una bala Uy, no, sí Le rompó la cabeza Mónica, esta vieja está loca, huevón Qué chimba pelearon este juego, gas Lento, Nico, lento Que mira Yo estoy lento Yo estoy aquí Utilice mucho el de escuchar, papá Que no lo cojan de sorpresa Oh, más balas, más balas ¿Hay gente abajo, Nico? Hay balas en el cuarto Hay gente Si hay otro abajo Hay dos Hay dos, entonces Sí, pero en el cuarto Hay dos, hay dos En el cuarto arriba Hay balas Bueno, no te vuelvo cuando mate El de abajo Yo estoy matando el de abajo Oh, my God Estoy tratando de hacer un silencio Toma Silencio Nico, hay dos Hay dos abajo Si utiliza el R1 Para escuchar Hay dos Ya, yo ya maté el primero Y el zombie también tenía balas Oh, ya lo vi, ya lo vi Uy, le voy a hacer un silencio Ya, 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 ya Chito, 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 chito Se me duerme, se me duerme, se me duerme ¿Dónde hay balas? Pues en todas partes de la casa No, a mí me tocó matar a una bala Si me escuchó La cagué Ustedes ya vino en la carta No, ya, ya, ya Yo creo que acá están todos muertos Venga, yo miro arriba Que digo que había balas arriba También hay dos En la cocina Nico, ¿dónde dijiste que había balas arriba? Arriba en el cuarto Pero ¿dónde? ¿Dónde está la cama? ¿Dónde está la cama grande en el nochero? ¿Qué? ¿Ustedes cómo llegaron arriba? ¿Qué? ¿Una pieza arriba? Sí, sí, gracias Nico Ya la encontré ¿Y dónde está la carta que dice epilepsia? No sé Hay una carta en el cuarto En la maleta Ah, no, no, no En ese no En el de la derecha En todo A la izquierda En el escritorio Hay una La No sé Pero es que ustedes ya bajaron A la otra casa Con razón Ay, como es que uno ¿Cómo estás Croucho En el punto Oh, con bola Qué hueva Yo sí soy marica Sí, marica Apague la luz Sí, el kit ¿Estoy full? ¿Cómo me curo? ¿Con qué se cura uno? Con flecha arriba Y ahí le sale la opción Y presiono R2 Yo ya salí de la casa ¿Cómo lo utilizo? Así estoy lleno ¿Estoy arriba? No, no Ya es que tengo la vida llena Yo estoy ejecutando Todos estos malparidos ¿Qué más? Sí, sí Cuando usted salga de la casa Brinque la cerca Ahí Hay un montón Yo los estoy ejecutando A todos No me han visto No, ese nico Si es mero killer Huevón Bueno, es mero fucking ninja No, es que La habilidad esa de 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 escuchar Yo le saco Mero sneak attacks Hay alguien en el baño Arriba Solo había uno arriba Solo había uno arriba Dos abajo Ok, dos abajo Ok En el baño Había balas ¿O no? Uy, casi Parse Casi me ve este man Uy, parse Me lo escribe de una forma Acá me coge mal parado Venga, yo miro para atrás Me cojan mal parado Fuck Pero como hiciste Sneak attack al segundo Si el otro está mirando En la dirección de él Usted espera que se mueven Sí, ya vi Usted hace ruido Usted hace ruido Y después ellos se mueven Y después Usted los ejecuta Yo ya los ejecuté a todos Con el sneak attack Yo apenas llevo dos No, me vio, me vio Me vio, me vio Muerte, hijo de puta Oh, qué chingda Y uno los puede ejecutar también cuando están peleando con ellos Balas, bien, bien Balas, todos estos males tienen balas Sí, siempre tienen una Ella se metió bajo el camión Puta, parche Que gonorrea No, estoy todavía entre estos dos Es que los están muy mal parados Yo voy a esperar aquí Ok, ya maté a los dos de abajo Repilense apenas dos de abajo Rápido, rápido, rápido Me avisan cuando ejecutaré Rápido, rápido Rápido, rápido Antes de que el otro me pille Rápido Esa es tu buena Ah, que me la jugué muy bien Me la jugué muy Justamente bien Paciencia Y chao, papá Sin gastar balitas Se le está mongando en difícil Así que Que daba la cuenta Claro ¿Usted se metió abajo del carro? Sí, sí, siga No, eso suena como a mala idea No, siga A donde usted va a ver Los horse tracks Me avisa cuando llegué Ah, fue puta Empezó un puto cutscene Ágale, ágale Para después del cutscene Yo voy para allá No, y el piloto Tenía que ser el que se murió Parece increíble Tan temprano A mí no me han pegado A mi primer golpe A mí tampoco Sí, él está viendo Está viendo los tracks Sí, está viendo los horse tracks ¿Dónde está el patrón? ¿Ves? Párate, para de pensar De apurarse Y solo piensa en no morirse Hueón Eso es lo que es chimba Uno tratar de no morirse nunca De que le peguen Así sea un verdadero guerrero Ya, ya, estoy en el cutscene Vale, Nico Vale, vale, papi Tú y yo sabemos Me avisa Me avisa cuando Ya, estoy Ágale ¿Sabes cómo sobrevivió Tantos golpes? No, parce Me cogieron entre tres Yo ya Yo ya paso Creo que pereza Debería poner eso en fácil Yo creo Yo ya Ya me cargué A los Bueno, entonces Espera, me apelése Un ratiquito De nada Voy a ir al baño No, no sé No, no No, no Estoy montando código Yo estoy miendo Yo estoy en el cutscene ¿Qué es el cutscene? Oh, my God Por fin ¿Usted no te pecone? Espera Espire Herbana Espera Espera A filters Ok 1 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 13 15 15 15 15 15 16 19 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 21 22 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 22 22 23 22 24 25 25 23 24 27 28 28 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿De dónde pude ver este f***ing beef jerseys? Aparte me comí una tajadita madura Madura ¡No degustan! Sí, obvio, pero... ... me encuentro en mi f***ing beef jerseys Epi ¿Ya? ¿Gaste balas? Sí Dios Yo no gastaba la primera ni idea de encontrar la pistola Caen mi mente es que es obligatorio gastar una bala Ah, verdad, verdad, verdad No Yo he gastado... tres Ah no, más Cuatro Porque en la primera casa Le hice el salen que yo la uno, le hice el salen que yo la otro Y cuando le estaba haciendo el salen que yo la otro se volteó y me miró Y me tocó pegarle Me tocó... me tocó... me tocó meterle tres balas a ese man Y la de al piso Puta, este whisky quedó mal cerrado Ay, yo sabía, el weón que le dejé tomar la última vez, yo sabía que iba a meter esta mierda mal cerrada Ay, tenía el puto presentimiento, marica Ustedes ya están jugando ¿Están esperándolo usted? ¿Dónde está epilepsia? Estoy dando a Nico No, sí Montando caballo ¿Cómo así? Pero estás... montándolo o estás esperándonos? Esperándolos ¿Pues estás en pausa? Sí Eso sí Uy, no epilepsia, marica No, 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 papi, si usted va a mantener nuestro pace Necesito que... Step up your game Bro Utilice lo del listening, ¿Usted está utilizando eso? Sí Parece simplemente... Usted tiene que mirar los movements Si ellos están mirando para su lado, sea paciente O haga lo que Nico dice, que haga sonido en otro lugar Mide para ese lugar Y si viene para ese lugar, le da la vuelta Y vuelve a ese mismo lugar Sea paciente Si quieres ser chiquito, tendrás el número uno es paciente Entonces, tiempo Lo encontré Y la seguridad Parece que será que va a mover Por favor ¿Estás hablando a Nico? Yo no sé No, papi Todo esto empezó por usted A ver, ese rato hubiéramos estado jugando si no fuera por usted en el 20 De buena Ya Nico Yeah ¿Estás hablando con él? ¿Con Jesse? No Estamos juntos por tanto tiempo Ok, ¿dónde van? ¡Dónde van? ¡Dónde vamos todos! 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 ¡Dónde vamos! No, creo que ella es un artista talentoso ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! Dónde vamos! No sé quién es así No sé qué es así ¡Dónde vamos! No sé qué es así ¡Como un estúpido! Just call me a Estúpid B*** ¿Tryna get your atsped? ¿Traín y su tilión? ¡Miren todos por bien! Oh my god, the view is beautiful And as beautiful as your face Looking ass bitch It's pretty nice It is a nice view Don't tell me you're gonna kiss her I mean, it's a nice view Yeah, fuck Yeah, fuck, right there Mmm, fuck You know she likes it You know she wants it What do you used to do this route with? From here I see the other guy coming Eugene I'm sure we have to go to the broken bridge on the left Oh man, he was so mad I don't want to be the other guy Fuck this bitch Oh yeah The other guy is badass Hey, buddy, there's a room here Is there something secret here? Oh, there's something that I can't open Yeah, they're not looking at Oh, what? Papi, balls Ah, haha They're sleeping They're sleeping They're sleeping No, daddy They're sleeping I don't want to make it to sleep Atrás, where's the view? When you look at the view? Yeah, I see Yeah, I see Yeah, I see But it's that's why Don't rush me, man Look at all, man If I eat something, another person tells me It doesn't matter if one is a little higher than the other It doesn't matter if we're in the same area Don't rush me Hmm? Look at all Put your mouth on the other Tell me, tell me, tell me Put your mouth on the other Like, baby, did I start? You can't do it Because the nose.... You can't close it with the open You can't close it Uh, it used to be a radio Is that a bong? Otro cuarto No fucking way Hay un bong Oh, un bong Take a hit You better take that with you You better take that with you What do you mean put back? Eso vale más que las balas He gave it to me Hay some sparts Scatterparts to upgrade your weapon at the workshop Oh, I like that Eh, parce, siempre si ven Scatterparts Las cantan, que es muy importante Oh, si, ahí en las cositas azules, ¿cierto? Si Si, si Ah, si, ya las vi I love coffee Ya vi las balas, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde están las balas? En el nochero, en el escritorio con la lámpara de Pixar Ah, en la lámpara de Pixar Si, si, ya, ya, gracias Una bala de pistola, si, si A ver Si, pero igual, ah, si, tenemos una pistola, la verdad Yes, si, si, si Yes, si, ya, Dead Goat by Sonny Day Yo estoy leyendo todo esto No jodas All clear, found a wild horse, cleared it All clear, all clear, all clear Bueno, el último día hay all clear, o sea, que tendría que estar all clear Oh, ahí es donde, ahí es donde está ella ¿Cómo doy, 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 can I, can I, can I see her, no, imposible ¿Con la big tower thing? Yep, that's where the next look at is ¿Cómo? Acerque su cabeza a la pantalla Y ese es el uno Vamos a volver a los huesos Ok, vamos Pese, estoy tan metido en este juego en este momento Va a ser difícil parar de mover esta mierda No me di cuenta, conorrea Suego tan chimba ¿Tú estás wearing esos mismos clothes ayer? No importa Es patrón, sabes Estamos aquí para matar a infectados, no para trabajar fácil Aún se ve bien Gracias ¿Esto es el nombre? ¿Esto es el nombre? ¿Esto es el nombre? ¿Ese es el nombre? ¿De qué están hablando? ¿Niko está? ¡Hey! ¿Dónde estamos viviendo una larga vida? ¿Tú? No hay problema. ¡Vamos! 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 Probablemente te vas a morir de la hipothermia después de usar pantalones en el neve. Estoy usando pantalones hoy. No, ¿te vas a morir? Déjame pensar. ¿Me vas a matar? ¿Estás en tu punta? ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Vamos! 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 ¡No puede hacer todo! ¡Para ver! ¡¿Qué estamos creciendo?! ¡Nuestras casas! ¡Vamos! ¡Quiero observar! ¡Muchas! Esta es una otra habitación de habitación. Infectionado casi nunca se le da tan lejos. Normalmente lo encontramos en el periódico. Yo estoy en la que tiene un segundo piso, pero tienes que subir. Ok, abriendo los caballos. ¿Hay balas? ¿Hay balas? Yo encontré una tarjeta. Es una carta también. ¿Cuál es tu película? Dice... de... 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 Deer Santa. Ah, ¿ustedes no encontré una tarjeta? Ah, una de Deer Santa. Ah, esa es. ¿Qué película vas a ver? ¿Cuál es Joel? Uh... Curtis and Viper 2. Esa es la que se llama. Radar por un tiempo. Oh, wow. Yo used to watch these cheesy 80's action movies. Sí, las pastillas. ¿Dónde encontraron las pastillas? En el baño. En el baño. No, yo no chero al lado de la cama en el segundo piso. ¿Qué es tú? ¿Qué estás haciendo después? Oh, sí, 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 sí. Algunas personas hablaban de despegar. Y ir a despegar. Oh, suena divertido. ¿Quieres reunir después? Uh... Ok. Oh... Espero que sea una guitarra para ti. Ok. Uy, esto me suena raro, Tony. ¿Qué es Curtis y Viper 2? Ok. Bueno, en esta casa no hay nada más. Uy, parce, vayan, métanse al RV. Hay muchas cosas. Muchas cosas. Oye, hay una. Hay una casa que parece que uno no se puede meter y no sé si se puede meter. El joven, Viper, es un ninja. Métanse al RV. Hay demasiadas piezas de upgrade. Entonces, ¿cuánto es en los primeros películas? Ok. Métanse al RV. Uh, 10. Espera. ¿Cuántos películas hicieron de esto? Uy, hay muchísimas. Mucha. Hay siete. Uy, hay demasiadas cosas. Uy, hay demasiadas cosas. Está buenísima. ¿Estás locada? Sí. ¿Tienes que alguien ahí está haciendo películas? Sí, estoy muy seguro de que alguien me ha hecho haciendo películas. ¿Cómo lo sabes? No. Oye, ¿qué es si todos son solo como nosotros? Solo sobreviviendo día a día. Bueno, escribo nueva música, así que... Alguien tiene una cámara. Espera, espera. ¿Hay una canción original de Ellie? ¿Por qué se puede meter uno? Debe ser la que se está cubriendo. No sé. La de la izquierda del RV se puede. La izquierda del RV. Es la que estoy tratando de entrar. No sé cómo. No sé cómo. ni siquiera lo ha dicho. ¿Y cuál es? Creo que creo que está en el bar. Creo que está en el bar. Creo que está en el bar. ¿De dónde? ¿De dónde? Estoy jugando. ¿De dónde? Estoy jugando. No sé en qué barco. ¿De dónde lo está? Pero la estabilidad está en el bar. La de la del fondo, porque la otra está muy fácil de entrar. ¿Eso es en la del fondo abajo? Ok, hay unas que están cubiertas en snow, esos son los que se van a entrar Ah, esas son las de abajo ¿Dónde estás vos? Ok, voy Porque la azul ya entramos La azul Después la de la La del fondo ¿Dónde está? Oh, en esta se puede entrar, ¿no? Acá no se puede entrar, no Yo me devolví, ¿en qué? Ni puta idea, ni con qué puta casa está hablando, güey Ah, la del techo, que uno se mete por el techo Creo que se puede, ¿no? Ah, no Marica, what the fuck A ver, aparte, yo solamente estaba en una casa Yo estaba en una casa de Garbini Sí Yo estaba en tres casas ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuáles casas? Empecemos por la azul Azul es una Después de la de la derecha Es otra Y después cruzando la calle Es otra Ah, yo no he hecho la cruzada de la calle Y después la de cruzando la calle a la derecha Hay otra ¿Qué? ¿La de ahí al lado de la derecha también se puede entrar? ¿Por dónde? Yo no, yo no se puede entrar en eso No sé con qué está hablando, güey ¿Por dónde? ¿Por dónde entró, Nico? No, ¿qué? No estoy entiendo por qué no dice ¿Qué visaje? ¿No se puede entrar? Nico está hablando mierda Nico, ¿está hablando en serio? Estoy tratando Tiene razón esa, no Pero si entré a tres casas ¿Cuál es tres, Nico? No inventé No inventé, marica Habla en serio Ah, la que Usted dice la que tiene como el garaje abierto No Solo se puede entrar al garaje Yo ya me fui de ahí No, pero esa es una entonces Ay No creo Ah, sí se puede montar uno arriba de la del garaje Sí, sí, la del garaje Se entra por arriba Qué, obvio Yo sé Ah, antes yo he entrado en dos casas ¿Cuál es la otra? Que hay un letter y todo ¿Cuál es esa? La que está con el garaje abierto No puede entrar como dando la vuelta Marica, yo sé esa ¿Cuál es la otra? Ah, la otra es la del frente La del frente de esa ¿Cómo se entra? Es azul ¿Cómo se entra? ¿Por qué parte? Por el lado No, no, no Por el lado no es Ok, míre la Mira la recta Dígame por qué lado Ah, por el carro Por el carro Sí, por el carro Ya, eso Eh, María Dios mío Esa, esa Esa es la que no ha entrado ¿Cuál es la otra, Nico? Son tres Ok, yo solo he entrado a dos La del garaje Y Y la que se sube por el carro ¿Y cuál es la otra? Mmm, yo ya me fui Ni hijo, esperá Focca y conorrea Ay, mira, una Yo no sé ese man quién es Oh my God Se lo comieron Hijo de puta Hijo de mierda Qué gráfico Ya, ahora en adelante No va a esperar a nadie, güeyon No, no, ya, ya Aquí espero No, 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 ya Y no les va a ir de ninguna Y ya, ahora en adelante No va a ayudar de ninguna Pieces ni nada Bueno Pues la tercera Se quedó en la esfera Tal vez Venga ¿Dónde van? Fuck you, gonorrea Uy, el venado Ustedes ya vienen El venado Si Yo no he visto nada Yo estaba todavía en las casas Pero ya me abrí Fuck you, gonorrea Ya sacaron la pistola Oh my God Bueno, yo aquí los estoy esperando Yo ya le hice el primer sneak attack A este hijo puta Aquí los estoy esperando Me avisan cuando lo mate Ya llegaron Ya llegué el venado Espera, es el que está muerto En el piso Sí, sí, hágale Ay, esta vieja Los mata con un cuchillo Ay, parce Epilepsy Hágales el sneak attack Ya, por eso Con el sneak attack Los mata con un cuchillo Idiota Sí, sí Porque la otra Es pura mano Ahí está Dejase a cebulla Ay Telepsy ¿Usted está esperando? Usted siguió No, yo estoy esperando Ya Juan, ¿dónde está? Estoy haciendo pena Estoy tratando de matar a la gente Uno Solo hay uno Uno Y gana este ¿En la casa esa? ¿Cuál es casa? ¿Qué? ¿Dónde están todos los zombies? ¿Cómo así? ¿No estamos todos ahí, pues? Ah, sí, sí Pero yo ya maté a otro Ya maté a dos Ah Pero yo creo que hay más de dos ¿Solo hay dos? No, no, no Al baño Al baño Al baño ¿Dónde están las pastillas? Vamos a ver si podemos A la parte de la supermería Uy, no, no Que bulla Todavía no Por la ventana, imbécil Ah, y usted no salió Por la ventana Y usted sí quedó derecho Mucha cueva Yo estoy como Como en el Vea, acá hay dos salidas Ahí está la ventana Y se da una puerta Que uno puede smash ¿Cierto? Sí, sí Ah, no sale por esta ventana Ok Uy, pero acá hay muchos No, tan marica Si se devuelve 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 Y hay partes para La pistola Donde le tiran la cerveza al man En un cajón Hay partes para Para el azar No, pero acá hay uno Ah, este que puta Eso bulla Uy, este que puta Que puta propia ¿Cómo le metió el cuchillo Eso en la cabeza? ¿Estás bien? ¿Para que le tiró la botella? No, no, a ver No, no, a ver No, no, a ver ¿Tú? He cerrado Aún 20 ¿20? 20 ¿Qué es esto? Hay un ladrillo ¿Pues un ladrillo? ¿Ustedes cogieron el ladrillo? No, todavía estoy En la parte de que le maté al man Con la botella Estoy chequeando todo Estoy chequeando todo Es que yo no como usted Marica No, yo también chequeé Todo ahí No, sí, se nota Porque es que Por eso es que te fuiste La otra sin las piezas Y te tocó a volverte ¿Qué? Yo te tocó a las piezas Parce, te tocó a volverte Que nico te... Ay, parce Ya, ya Calle, calle Cuando pierda algo Parce Lo perdió Huevón No pone a decirle Las cosas que ya pasaron No hay nada Acá va fuerte Wow Ey, acá no hay nada Donde mata uno Los dos zombies No hay nada más No veo nada más No hay nada más No, pero estos zombies No son como los de la otra Que si dejaban cosas Las otras si prejaban balas Esos tipos de dejaron balas Vamos a seguir Circulando el edificio Hay que tener un camino Ay, qué susto Ay, qué susto Es que es muy malo Se ponen a ruchar Y dicen Es que están atrás Y dicen De puta ya ha muerto Huevón Y es que en la primera pelea Huevón Con marica también Qué habla Ay, pillete ha muerto Como dos o tres veces Marica Literalmente Con la otra vieja Solo tome lo lento Lo que le estoy diciendo Pare de ser huevón Yo lo estoy tomándole No, pero qué susto Es que usted no No ha pasado lo del camión Ya Yo no he pasado por eso Estoy tomándole lo lento Es que ahí No le saltó Un zombie Huevón Estoy mirando todo Me gusta mirar todito Todito Papi Pastillas Y una carta No, pero No me preocupes por lo que hice, no me voy a matar a nadie a mi casa except por las ruedas ¿Y ahora qué? Ah, hijo de puta, pero se utilicé el coso del sonido y todo, que mentira Sí, yo también, yo nací sin muestras Por abajo, por abajo, yo lo utilicé antes de pasar, yo estaba todo listo Yo también, yo también Uy, este hijo de puta como disparó Me era propia Ey, después de acá, ah, ya, ya En el camión, en el camión hay partes Sí, en el camión adentro Ya entendí acá, que hay que hacer Pero en el camión afuera y en el camión adentro también Y en la piecita de allá del camión A la derecha ¿Hay otra cosa ahí? ¡Full! Hay un baro ahí, dice que estoy full No puedo cogerlo con nada ¿Qué? ¿Cómo se hizo antes? Ok, bueno No, eso me aporrió, huevón ¿Con qué es que me curo? Oh, sí Ah, pero como no tengo vida ¿What? Entonces, ¿qué es unas pastillas? Verdad Adderal Ah, tengo un ladrillo Yo no me di cuenta que tenía un ladrillo Jesus Pero es que usted dice que estaba lleno Ey, ¿qué es esto? Agua Oh, no es alcohol No, pero qué estupidez Que le hacen a uno perder vida Sabiendo que Yeah, fuck your ladder Oh, es que craft Ok Y ahora uno por dónde sigue Yo no veo por dónde seguir ¿Dónde estás? Aquí afuera del camión Ah, también está ahí Ay, qué hueva Por ahí enfrente del camión Enfrente del camión Ahí se sube Y después salta Ya, ya vi Ya, acuérdate que le dijeron hueva a Nico Ya sabe Que epi muy bueno en este juego, Nico Y que Ya sabe Ya, ya Ya, parce No, ya, ya, en serio No espero a nadie De nipo del puta Ya Fuck you Con orra Nico con la casa Y pílese con la marica Hágale, pues Qué es esto Piezas Y nada más para otras piezas Más piezas Obviamente To the ground floor How do we get in Oh, por acá Entendido Oh, cojo No hay que hacer un coso Uy, cogió balas del De la cara Ay, como Hey, no, como El acaba fuerte Ahora me dé cuenta Y no le voy a decir Fuck you Con orra No hay que hacer un coso No hay que hacer un coso No hay que hacer un coso ¿Dónde? Pues marica, si él supiera, marica no tuviera ya el f***ing code Combo es el día Mi buen chico Combo es el día, sí, ajá, así es Ya, ya sé, eso es fácil ¿Cuál, cuál? Dígame cuál, ya ya lo encontré ¿Cuál, cuál, 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 cuál empleo del mes? ¿Dónde dice su nombre? Eh, ya le digo, le voy a leer Dice, no, empieceme a decir las fechas, yo le digo cuáles Febrero 2013, January 2013, August Pero es que hay muchos Oh, sí Creo que tenemos que probar todos ¿Es que eres un chico? Sí Sí Ok, si eres un chico, entonces... Es que hay un perro, wait, what? Lea, lea bien la letra Dice... Oh, el perro, el perro El perro Juli, Juli 2013 Juli 2013 Juli... Juli 2013 ¿Cuál es el que 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 es el como investigador, yo no sé qué, weón gas de nada, epilepsia gracias ¿o no acabo de abrir el safe? no es ponerle las letras ni en el bobito ahorita se muere atrás del patico, ahorita se a morir yo pensé que iba a haber cosas más chingas ahí marica ¿cómo que más chingas? ¿estoy vas a desprender lo que son esas piezas? ah, papi no hay nada más chingba que eso, bebé, Nikos, priera ay ay, se cayó esta perra ah, parce, si hay que seguir ruchando esa mierda, parce no nos va a ayudar, marica busque cosas busque, marica ¿cuál busque todo ahí, huevón? busque bien ¿cómo buscaselo del safe? con marica también que ya busque todo ahí me tocó decirle lo del safe de todo lo que buscó ok, shut the fuck up, nigga eh oh, my God ok, shut the fuck up ok, I will shut the fuck up next time ve que caja, que caja el perro ser el empleo de mano que me dijo que caja el perro etc, va a esto, que prends la perra fíjate Ay, esta perra no hizo mucha huella. Ay, esta mierda tiene tambores gráficos que me ponen nervioso. Es que eso no ven Epi, eso no ven. Ya los mate. Bueno, por aca que hay nada, nada, nada. Es que full, ya no puedo. Como sabe a donde soy. Ok. Esta tipa es una locura. Uff, que manas de pastillero. Uff, que pastillero. Uff. Que traba se van a pegar. Un molotov. En las farmacias no hay nada más. No hay nada más. Ok, ya tengo toda la de acá. Uy, ya como agarras tus hijos de puta Sin nada de miedo que la muerdan Uy Se abrió el gabinete El gabinete que hay ahí en la farmacia No, con las balas Yo no abierto eso Después de que mata a los clickers Si, si, si Está... Está atrás del counter ¿Pero será que yo lo cogí? Pues en el lugar donde están todas las... Todas las pastillas No, no, no Yo no he llegado ahí donde están las pastillas Tú ven y yo me devuelvo Yo apenas voy a abrir la puerta ¿Está empujando el pozo? Si, donde hay que levantarlo ¿Pero solamente es una bala? Si Si Ah, ok, no, entonces sí Sí, sí, me acuerdo Puta y cebolla marica Puta y cebolla marica Puta y cebolla marica Puta y cebolla marica Tengo algunos números aquí Es Gamma Pro y se mete el boleto al revés Puta y cebolla marica Estás correcto Pero sí me morí No fucking way ¿Será que me dan un trofeo por no morirme? Está difícil, Nico Caramba, es que ya está bien duro No morirnos No, yo no me he muerto todavía Ay, cu***** Yo sé, pero yo tampoco Pero... Se a morir al principio, Nico Ya no aguanto nada Si, eso es lo que soy yo Estoy hablando más lento Para no ser un pato y morirme con epilepsia Primero ¿Qué, ninja? El clicker No, no, Nico El clicker es el problema, parce You take the clicker out And then Ya puedo irme moverme más rápido Más bien Los otros son estúpidos ¿Qué es esa conorrea? Voy por ese primero, yo creo Voy a ir por el clicker entonces Ay, está conorrea que me ve Por favor, dígame que no me iba Por favor, por el amor de Dios Ay, el clicker está al frente mío Pero el clicker no importa que lo esté mirando a uno, right? Porque el no lo ve No importa No importa No importa No importa No importa No importa, Nico No importa Nooo Ah, este marica para que dice cosas que no sabe, huevón Nooo Porque yo creo que no Nooo Nooo Si se puede Mano, es que no se puede, marica Nooo Ah Que chimbada, huevón No me diga que me vieron, marica No, por ejemplo No, 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 no No, otra vez, marica, me vieron Parse este huevón con la poca y linternas ¿Qué es este huevón? Qué putas tres huevón Ok, ok Uy, otro, otro clicker Hay dos, no fucking way Yo voy a ganar este también Parse Fuck, man No, marica Tomala La paca No, nada más que hay un conmigo No, llorelo No, no puede hacerlo, no Cuma mierda No, no puede hacerlo, no No, no puede hacerlo, no No, no puede hacerlo, no No, porque no le... No fucking morí Yo también, marica No, no, no No, no, yo amante a todos Oh my god, bro Es mi obra Ok, yo quiero ir por ese clicker de la izquierda Voy por el de la derecha primero Ok, esta, este marica No, 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 que no venga Yo estoy looteando la tienda No, ya tengo el de la izquierda Aparte, los clickers sí que son fucking anonios Yo soy igual de puta No me diga que me vieron No, otra vez, no No, yo ya me quité la mascaradita Se la quito pues sola Después de que se mata al último No, como mierda, marica No, que desespero, marica Yo no... Lo vi malo en este juego, marica Dios Los va a esperar aquí Ustedes no dicen Ya, ya, solo me falta un clicker Ya No me diga que no he vio, no me diga que no he vio No me diga que no he vio No me diga que no he vio Día yo No, no me diga que no he vio No Deal Me diga que no la vio No, 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 no No, no, no No esto No, no, no Oh Dios mío, no puede ser. No puede ser, no puede ser, por favor, no. Acá hay uno que ya dijo, ¿cierto? Sí, hay uno atrás en la tienda. Sí, ya, ya, ya. Creo que es el último. Ahí es el último, ya. Me avisan para ya salir de la tienda, yo estoy esperando aquí. No, pero también necesito lutearla, aparte, pero como así, todavía no me ha dado. No, no hay nada, nada más hay una bala en el bakery. Ok, ya quito la máscara. Ay, que gonorrea, parce. Solo me falta uno y ya al fin. Sí, los chicos no pueden creer nuestros números. Ok. Pero, Nico, hay alcohol y una bala. Oh, sí, sí, alcohol también. Se me había olvidado. Oh Dios mío, maravilla. Ok. ¿Estás seguro que no hay nada más? Ajá. Vea, hay un rack también acá. Puedes agarrar, agarrar. No puede ser, pase, no puede ser. Ay, no. Ay, esto es muy malo. El único, el único lu... Ah, no, al lado del microondas. Ajá, esa es la que acabé de coger. No, Nico. No, no, Nico, Nico. Mira bien, weón. No, Nico. Es que mire lento, no... Don't rush it. Y usted ya cogió la del piso, ¿cierto? Yo la cogí mientras estaba matando a esa gente. Hay uno en el piso. Un rack en el piso. En la mitad de todo lado. Y creo que esas son balas de aquí. Ah, no. Pero en... Como al lado donde está la luz... Ah, vea, acá hay balas. Aparece, Nico. En la... En la cash register. Hay una bala. En el... En el lado izquierdo del lugar de donde uno entra. No, otra epilepsia que no mira nada. No puede ser. Pero si yo le di triángulo. Ay, no, parce. Ay, no. Yo me voy a mutear, parce. ¿Qué dijo epilepsia? Quise a mutear. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Va a cambiar la eficultad. No puede ser. Va a cambiar la efic... Y él sabe que estoy del broker. Ay, hay otra KB. Parce, Nico, estás mal. Ja. ¿Dónde? ¿Dónde hay otra? Yo creo que hay otra K también. ¿Otra cosa acá? Ay, parce. Mira lo que me encontré. Me encontré algo secreto. Uy, yo sí soy crack. Nico, Nico, pille. Pille, pille. Yo le enseño cómo buscar cosas en este juego, papi. Ok. ¿Dónde usted empezó, cierto? Sí, yo estoy aquí. Ok. Vaya para todo el lado izquierdo, donde estaba ese otro clicker, ¿cierto? Ya, sí. Bueno, para empezar, ahí en esa cosita de wood hay una rag, ¿cierto? Pero ahora quiero que mires al frente, donde está el clicker, pero a la pared toda a la izquierda. Donde están esos coolers. Pero que están con vidrio. Sí. Y ahora mire al de la izquierda. De cerca. Ay, ¿cómo lo abro? Yo creo que hay que pagarle un cuchillazo. Sí, ya, ya se lo pegué. Ya, ya. ¿Ves, Nico? Ah, no, parce, Juan. Ya. Sí, papi, tú sabes, esa, sí, sí. No. Un next level. Click in. Check in. ¿Click in? ¿Cómo que click in? ¿Qué? ¿Qué es click in? Oh, ¿crees que estoy perdido? No, sí, hombre. Estoy buscando cosas. El juego creía que está perdido. Bobos, hijos de putos. Ya sabe, Nico, que me debe una encontrada chimba. No, de huele. Ya va el loquería esta. No, yo soy un fucking scavenger. Ya me tienen que decir. ¿Qué es click in? ¿Qué es click in? ¿Qué es click in? ¿Qué es click in? No. No, yo no puedo matar al último. El que está en la luz. Eso no va a ver, Nico. No, es el que está al lado del B, querido. Es el más fácil, el que está al lado del otro. Lo puedo matar. Lo más difícil para mí es darle a la luz. Es que está, ok, Epi. Mira, ya sé lo que está haciendo mal. ¿Cuánto quiere posar? Espérate. ¿Qué es eso? Vea Lo que usted está haciendo mal Es que usted cree que Mientras que usted está agachado Usted puede mover a cualquier velocidad No Usted tiene que irse Like lento agachado Like Súper lento No puedes No puedes ir a cualquier velocidad de Ok, tengo que estirarla acá Ok Oh, get over Oh, entonces Aquí con la red trobo No, no, no Usted ya salió No, estoy tirando la rope Ah, ya ¿Cuál rope? El cable, pues ¿Dónde está? Está abajo, en la izquierda ¿Ya trató de abrir la puerta? No, no la he abierto No, trata Es que no se puede abrir Trata de abrirla Aquí voy Mmm Nosotros aquí esperando Pelear y esto es otro ¿Por qué está ahí, bro? Cuidado cuando llegue aquí Es bastante viento Es que todavía no me da como un opening, bro Pero tienes que esperar Uy, donde suelte esa máquina Uy, yo creo que se le iba a caer la máquina Yo también Yo también creo que se le iba a caer la máquina ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ahora voy a buscar en toda la tienda, ¿cierto? Que hay en la tienda Mira, pues No me acuerdo Pues yo me acuerdo La cosa más Como escondida Ok ¿Dónde estaba ese clicker que no puede matar? Mira a toda la izquierda Hay unos frijos Y uno de esos Tiene algo adentro Pero tienes que romperlo Para abrirlo Just look for A frijos con glas Es como tres de ellos Next to each other ¿No vengo a entender o no? Yo siento como que ¿Será que se cae esto o qué? Esto se va a peor ¿Dónde está los caballos? ¿Dónde está, Nico? Brincando el techo Ah, ok, ya, ya Pues últimamente estamos volviendo Uy, ¿se comieron a los caballos? ¿Qué es toda esa sangre? Yo sé, chica Yo sé ¡Atención! Ah, ya, ya Ya llegué a los caballos No, la perdí Que chimba amiga Ella se pierde La deja tirado a uno Hoy nos vamos a encontrar con la otra tipa Oh my god, pena Finalmente me quité la máscara marica Ay, la malparida se fue sola Si, es una piroba Hey, cuál es Fridge? Yo no encuentro los Fridge Parece que de dónde estabas peleando Uy, esta malparida Y esta naranja que se ha perdido Si hemos perdido, weón No sé dónde es esa perra No sé ni para dónde coger Ay, se fue ella sola A dónde cogió izquierda a derecha Por el camión Ok, ya, ya la encontré No, yo estoy en la volqueta Yo no sé para dónde coger Just trust me, bitch, you let me Hey, cuál es Fridge Oye, roles, dígame Parece que cuántas veces te toca decir lo mismo Ok, es la última vez que se lo voy a decir Así que escuche bien Porque no vuelvo a repetir Donde una empieza Al lado izquierdo Donde estaban los clickers Hay tres fridges They still have the glass on them You gotta break the one on the left And there's an item in there That's it, I'm not repeating it again Yo ya rompí todos los Fridge Oh, ok Pero solo había como una gotica ¿Cómo se que una gotica? Eso ahí es Oh, ok Alright, let's make sure it's clear ¿Ustedes llegan? ¿Ustedes ya están en la biblioteca? Sí, en la biblioteca, sí, yo just got here Pobre caballito, madre, se va a dar hipotermia A mí también, la chimba f*** de caballo Estoy siendo todo lentico y bien suave Y hay más homies, después de acá No No, yo creo que después de esto Yo creo que sí que juguemos el juego en otro solos Porque Yo no es capaz de jugar al peso de ustedes Me gusta ir más lento Ustedes corren mucho No, yo estoy yendo lento, marica Yo estoy yendo por favor ¿Cómo se sale el supermarket ahora? Triángulo en la puerta del frente Sí Hay alguien viviendo aquí, Juan ¿Humano? Sí, sí, sí Un humano, ajá No estoy más lento No, no quiero... No quiero... No quiero que me pesquen ¡Ay Dios! Mira lo que hago ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! Tengo que ver lo que está ahí Porque puedo romper el ojo Pero no sé si quiero hacerlo Sí, sí, sí Tengo que romperlo Sí, sí Sí, sí No puedo romperlo No puedo romperlo Oh, la mierda ¿Qué más hay aquí? Nada más hay piezas del weapon y ya no veo nada más No hay nada más importante que eso Oh, un mapa Ah, parece que hay un código ahí Oh, lo voy a tomar en cuanto 3-0-3-14 Parcelé un Firefly Pero ese pie va primero, ¿no? Después van los otros números Sí, sí, pero para que no se olvide 0-0-0-3-14 ¿Ustedes ya montaron un caballo En el Storm? Sí. ¿Ustedes la tomas con un chido, es cierto? Sí Bueno, tomas, ahí lo tenemos Sí Ustedes ya están en el caballo en la Snow En la Storm Mepi, estamos en la librería Oh, apenas voy para la librería Joder Oh, Juan, entrando Apenas usted abre esa puerta A la derecha hay una jirafa y ahí usted la dibujan Sí, 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 la vi Tengo que hacer más Oh, güey, güey ¿Y vio la otra carta de aquí abajo? No, es que estoy acá todavía Apenas llegué al cuarto Sí, ahí en el cuarto hay más cosas Sí, yo voy a empezar las cartas de trading Cards ¿Pero qué es esa mierda de trading cards? Ah, eso es para un trofeo Siempre eso es para eso Ah, esa piruja se me perdió La gente que... La gente que le gusta las cosas ¿Pero dónde voy ya? Toda la izquierda Toda la izquierda LOL Un Playstation 3, marico Un Playstation 3 Mírenlo en la mesa Sí, eso Siempre hacen eso Siempre hacen eso Siempre hacen eso Porque es de Playstation Yo, y mira Mira los juegos que tienen ahí Uncharted Y... y el de Jak and Daxter Yo, de Detail, bro Jesus That's fucking crazy Yo, estoy perdido Vaya Pero Uncharted está abierto Así que están jugando Uncharted Sí Y... pero... Y Jack and Daxter también lo hei no Qué chinga Nice That's cool That's dope as fuck Ah, apenas entré a la librería Ya no veo nada más La librería hay que matar Comencemos Nosotros estamos yendo Es un golpe espacio Una mica buscando salas Usted, usted abrió el nochero Y vio la carta, no? Sí, estoy leyéndola Que la última carta tenía un cosa muy segura Entonces estoy como Scribiendo por, Haciendo que me diera alguna cosa Ya, estoy de a día, adelante Voy a leer todas las Bueno, vamos más o menos Leer todas las Las cositas Para que no pierda nada Así Ok, encontré el generator El generator y 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 pero déjenme escuchar el cutscene marica por el amor de dios escala de 1 a 10 oh helloween happy please oh no y y 10 y vida alterna vida alterna no se la quiere comer de una forma mira d wait 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 a it's it's a h h what are you doing? i asked you to read our kiss? Lo, lo, la mascarabón. Mmm. Ah, 6. I'm about to smack this bitch. Wow, like a solid 6. There are a lot of people around. Yeah, but 6. Oh, what? I mean, now I really want to know how you'd rate it. Thank you. Damn. You're infuriating. Have you met a lot? You're the only one who wants to go back inside. Look, look, look. Lol, it's the final... Look, 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 look. Hey, what's going on? My Connie, Epi, Epi, for the love of God, please. I'm sorry for the next time. Oh my God. Oh my God. You took like 3 hits and that's it and just throw away the fucking weed. You know how rare that shit is in a fucking... Uy. Puto. Nooo. Parcecibe, ¿es eso, Nico? Uy, ya volvimos... Nico, volvimos a lo chimba, Nico, Nico. Bueno, esta sí esperamos la epilepsia, pues. Acá sí lo va a esperar. Yo apenas estoy fumándome el plumón. No, está bien. Pues ahí estamos, manica. Por el amor de Dios, que estamos en el mismo lugar. Porque si you're rushing shit. Solamente trate de no morirse, huevón. Si usted toma todas las cosas lentas, no se va a morir. Y no tiene que hacer lo que está haciendo. Créame que usted lo trata y rápido va a terminar yendo más lento. Me parece nada. Está hablando. Me parece que la coma más buena. ¡Ay, Juan! Si, ya no vas a bajar en brazos tú, ¿eh? Si... Juan, yo no hice nada y me acabaron de caer veinte. ¿Qué? Veinte. Y no estaba haciendo nada. No, me va a dejar matar para reiniciar. Me va a dejar matar para reiniciar. ¿Pero cómo así? Si yo literalmente estoy acá quieto. No, yo ya me dejé matar. No, yo caminé un poquito y salieron veinte. Ah, pero es que usted caminó un poquito. Sí, pero qué susto tanico. No, yo totalmente me quedé... Ah, no, entonces ya qué bien. Bueno, qué... Bueno, entonces ya estamos even. En la cantidad de... Ah, no, ya no me deja. Ya no me deja. Ya no me deja. Ya no me deja reiniciar. Siguen saliendo los veinte. ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? Pero ese hijo de puta sí que es brava, huevón. Pero ese hijo de puta sí que es brava, huevón. Parece ahí uno... ¿Qué? Siيمelo. ¡Ay! Estos, hermanos. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Para! ¡Para! ¡Qué alto! ¡No! ¡Esto! ¡Para! ¡Más! ¡Para! son cien no me va a dejar matar otra vez y que vuelva a reiniciar hasta que ustedes lleguen a esta parte que ya estoy acá como así si matando los los cuando uno aparece si matando sneaking y que se la va a comer a mí no me deja hacer los a mí no se lo que está hablando parecen más está corriendo ya o no corriendo se tiene que correr en un punto se tiene que empezar a correr pero yo me deje matar para volver a empezar o ya somos la otra vez otra vez y ahí ya escucho los zombies por aquí por aquí por aquí yo no puedo por acá ay se ha caído uno dios mío no había visto ese mira mira piensa rápido por acá por acá piensa rápido que piensa rápido por acá por donde no pueden jugar por donde no pueden jugar por donde no pueden jugar bueno recto 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 por arriba por arriba salte 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 por la sisi puede por el agua fue puta fue del lado que no era fue del lado que no era RAPIDO SALTA por la izquierda por la izquierda por arriba salte 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 por la derecha por la derecha por el camión yo estoy en el agua por la derecha ustedes se ven en la derecha ay ay jeрен ay marica sonicos son Lesslie por arriba mammy mammymy voy a correr por su vida iba por el camino al camión que no era yo estoy en el lado que no era Oh my god, parche, en la parte en la que yo estoy Parche, tome el lado que no era, cuero Pero tiene que lutear rapidísimo Tome el lado que no era, marica Oh my god, en la parte en la que yo estoy Me quitaron el puni, me quitaron el puni Me está jalando el pelo Por arriba Ay, por acá, por acá, por acá Rápido, recio Ay, chido Por alto ¿Pero dónde cogiste, Nico? Por la izquierda, por el camión Pero... Ay, chido Por lejos, yo después ¿Hacá dónde? Unique la cerca, tiene que unicar la cerca después del camión Ya, 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 el huequito, el huequito, rápido Oh my god ¿Y después? No sé, estoy corriendo Oh my god, yo ya me encontré con yo Ay, eso no puede lutear Lutea, lutea, lutea Corra, corra, corra Por la derecha, chido Uy, qué chingada escena Rápido, rápido Las manos ahí Mientras que uno se tripa con la pared Oh my god Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya pase ahí ¿Qué puedes? ¿Qué puedes? Corre Corre, corre Corre, ¿qué puedes? Me cogió algo Me cogió un bini Yo creo Me cogió el bini El bini, el bini No, pero no, pero no robaron Dale, dale, pero dale Uff Vamos Qué chingada cuando disparé Y en tus ojos se quedó Ah, ay que Dios, paré Ay, ¿qué? Yo sí le puedo poner un botequín de todo eso Que hay que lutear ahí No, en el cuarto en el que siguen Hay resto de cosas para lutear ¿En cuál? En el cuarto que sigue Hay varias cosas para lutear Ay, ¿estás bien? Sí ¿De dónde se va a ir? No importa Esa es la que vamos Parce Eh, puede romper esa bini Para coger comida de vida Eh Sí, sí Ah, pero ya, ya Ya tengo toda la comida Sí, yo también Después cuando llegan a los A los ¿Cómo es que se llama la mierda esta? Hay más cosas para lutear Donde está el teleférico El teleférico Hay un pipe, hay un pipe ¿Pueden con un pipe? Para pelear Sí, sí, sí Ya pasé ahí Yo estoy en el teleférico No, 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 no Ay, hija de puta Si tengo un martillo Hay un martillo que puede coger en la parte del teléfono No, que lo que es hoy, yo quiero lutear Lutear está loco Come on Oh fuck Oh fuck Oh fuck ¿Donde está el martillo? ¿Donde está el martillo? Oh no Voy No, 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 no Estoy hablando de lutear en la parte del teleférico ustedes, you need to hold it down it's gonna take a while pero hay un first aid kit hay varios first aid si, si, ya, ya cogí, ya cogí en first aid kit y también hay una palanca para pelear en vez de... hay balas también porque no hay balas en el cuerpo ah, ya, 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 ya soy full de ammo muchas cosas está pasando a la vez ¡Incidio! No el próximo a otro minuto. ¡Oh Dios mío! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Parse, yo peleo mucho! ¡Parse, yo peleo mucho! ¡Yo peleo mucho, papi! ¡Yo vi mucho puño, huevón! ¡Papi, los que se pisan! ¡Los que se pisan! ¡Te vas a morir! ¡No me toques! ¡Todo! ¡No se pisan! ¡Jue a esas puertas! ¡Jue a esas puertas! ¡Jue a esas puertas, papi! ¡Jue a esas puertas! ¡Jue a esas puertas! ¡Jue a esa puertas! ¡Me encanta esta escena! ¡La historia de esa puertas más chingida que la otra, huevón! ¡Esto es un... ¡Siempre es guerrear! ¡¿QUÉ?! ¡Oh, yo soy un puertas! ¡Parse, me le metí a uno de los que no ven de frente! ¡Muy bien! ¡Vamos a la otra! ¡Jue a esa puertas! ¡Jue a esa puertas! ¡Jue a esa puertas! ¡No podemos quedar aquí! ¡Los huesos no están haciendo eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estamos en el aire, tenemos un primer. ¡Es un primer. ¡Sobal, con el aire. ¡Yo puedo trabajar! ¡Todo! ¡Yo voy a la puerta! ¡Vamos a andar conmigo! ¡Vamos! 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 ¡Sobal! ¡Rápido, rápido, rápido, ¡loy! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! 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 ¡Oh, Dios! ¡Ay, que locura! ¡Qué locura, weón! ¡What a fuck! Oh yes, esa es una de las vianas No, 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 no The window, let's go, yeah, I wanna go out of here, fuck this shit Oh my god Chemical burn I died myself Hmm, no chemical burn Holy fuck Oh my god, I was fucking close, bro Oh my I got jumped by an infected when I was 14 And it turns out I'm immune, so it healed with a ring of fucked up teeth marks and sis Oh, fuck you Hey, I told you a real fucking story I did tell you a real fucking story Oh, you want to bite mark? What? Do you hear that? Jesse? Just stay there, okay? Just, just, just He will kill the way eat these He will kill them Jajajajaja Where are you going? I am playing again I was playing again He's supposed to be on patrol He's a wizard outside Rog if he say he's laughing Because he's got a weird Because he's going to tell you You know? Oh, yeah, he shot it Oh, you wanted to kill someone Because Tommy and Joel didn't show up ¿Qué dices? Esperamos por ellos por ahora. Estaba buscando sus huesos cuando vi las luces. Tal vez se han vuelto a la ciudad. Sin ser reemplazados, de ninguna manera. ¿Cuánto de su región has cubierto? ¿Cuánto? Entonces se separamos. ¡Vamos a ver de diferentes lados! ¡Mira los gráficos! ¡Mira los gráficos! ¡Exactamente! ¿Qué si necesitan ayuda? ¡Mira los gráficos! Ok, voy a ir a la costa. Dina puede ir a la costa. Y tú de la costa. Pero seas inteligente. ¿Sí? Sí. ¿Usted ya está jugando otra vez? No, marica, parche. Que les habla mucho, cuegón. Fue aquí con Ordea. ¡Fue aquí con Ordea. ¡Fue aquí con Ordea! 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 Sí, obvio que juegas. De fondo va a la parte de ellos. Oh shit Las pillo Oh celoso huevon He invented my story, the truth is that I wanted to eat and I didn't eat enough Oh no, fucking wait Oh my god, no fucking wait Oh my god, I'm sorry, but you're going to see why I screamed No, but then no, fuck No, but then I can't control myself, what the fuck Oh my god, what the fuck I'm going to be afraid, oh my god Yes, please How long have you all been here? Just go ahead Yes, sir Yeah What are you all doing out this way? Just passing through You two live nearby? Bye bye We do A few hours down the hill You all should come back with us, restart Before we head out I appreciate it I'm Mel, brother Tommy This is my brother I don't trust this guy I don't trust this guy I feel like you heard of us or something Ah, they're going to kill these guys I love this girl Take it 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 Oh my god It's like everyone No, no, no There Philipsy, you're going to go very far Call me Oh my god Oh 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 I love her I love her I love her Fuck Mother Where are you going with her? Tell her Tell her I don't understand Call me Call me Call me Call me Call me Call me Why isn't you Oh no Fuck you We are going to kill again Ah, panty Amnick Like shit No, panty Everything is fine That Why don't you say whatever speech you had heard And get some oil este juego es malo el troniquet es malo lo hagas lo hagas ¡Suscríbete! Estúpido. ¡No tienes que despejar esto! Uy, ¿qué? ¡Oh! Uy, ¿qué? Yo apenas estoy viendo que le disparó. Yo los estoy esperando. Yo ya estoy jugando otra vez, ya los estoy esperando. Y me avisan cuando estén jugando otra vez. No, parce, no, no, pero si sigan... La próxima vez que sigan así, huevo, en todo el juego solo, marica, en serio. En cutscenes, huevo, no hablen. Mutense, yo no sé, pero no hablen. Joder, buena, yo me muteo en la próxima, pero es que... Usted vio... No, 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 marica, no, no, pero... Después hablamos de eso, después cuando estamos jugando otra vez. Pero, marica, en los cutscenes, no hablen, marica. A lo ven que la próxima, si, marica, entonces juego solo. Ya, 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 estoy jugando otra vez. Estoy esperando esta con hora de epilepsia. No, ahora epilepsia se muere en un cutscene, marica. Nico, usted, ¿qué upgrade hiciste? ¿Qué upgrade hiciste? ¿El mismo mío? ¿O otro diferente? Sí. No, el mismo. Sí, por eso estoy ensayando. Estoy sacando el arma y apuntando a ver cómo está. Oh, Dios mío, va a ser una chinga. Está bien, está decente. Puedo hacerlo, puedo trabajar con eso. Imagínese, si se mueve así ya. No, no, esta misión, esta misión, digo yo, va a ser una chinga. Sí, sí, se nota, se nota, se nota, se nota. Yo estoy aquí esperando los puta mierda. Tienen que seguir derecho y llegar a la parte de la casa. Esperándolos. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué? Usted no se quedó quieto. Sí, aquí me quedé quieto, pero, o sea, eso es lo que hay que hacer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú ya te moviste? Un poquito. No, entonces yo voy a jugar, marica, ya. No, no. Por favor, estés bien. ¿Joel? ¿Tommy? Sí, sigue, sigue derecho, por la izquierda, ya escuché. Me avisa cuando llegue a la pared esta de madera, a la cerca. Aquí estoy yo esperando. Todavía no estoy jugando yo, oh my god, ustedes van re adelante. Y ahora sí estoy jugando, al menos. Bueno, rápido, llegue, llegue a la cerca, de madera, atrás de la casa. ¿Cómo abajo acá? No baja, usted tiene que seguir por la montaña y darle toda la vuelta por la izquierda. ¿Qué? Pues yo salté de esa mierda y solamente seguí derecho, y acá está la cosa. Bueno, parce, de una Vamos, vamos, Nico, vamos Está ahí Es que ya estoy ahí Yo no estoy ahí Marica, me parece que nada Que literalmente queda 30 segundos, huevo, no jodas Yo estoy aquí a punto de entrar de la casa Y esta partida sigue gritando Oh, my God, cállese Oh, shit, ya voy a entrar Calle, calle, calle Aquí hay balas en el cuarto apenas entre Y hay balas en el nochero Sí, atrás también Sí, sí, sí ¿De dónde viene? Te rompieron la ventana No, idiota Ay, parce Ay, Dios Yo Shit Fuck Yo estoy buscando cosas de semana Ahí sufriendo Yo también Pero no, ese es el único Yo también Pejado No, pero no hay nada Sí, me estoy dando cuenta Sí, sí, solamente vamos a buscar más que eso No va a haber nada En las situaciones así Yo ya, yo ya estoy bajando en este momento Vamos a ver qué le están haciendo Ahora lo tienen en cuatro con un soplete Mira, está ahí Yo también estoy bajando Oh, my God Parce Idiota Ay, no, esto es una malparida imbécil Ah Okay a c a a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero por qué lo mataron? ¡No entiendo! ¡Cállese! ¡Me toca mutear este pato, huevón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Buenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jesse! ¡They're down here! ¡Jesse! ¡Hey! ¡Hey! ¿Puedo sit down, por favor? ¡Yeah! ¿Puedo sit down, por favor? No, 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 no. If we had the guys that we would need to do this smart, we'd be leaving Jackson vulnerable. Do they just get to get away with this? Nobody wants that. Yeah, but that's what's happening. What if we get hit by hunters again? Is this you talking or is this her? It's a valid point. Si fuera tú o yo, Joel estaría en medio de Seattle. No, no, no. Sí, absolutamente no. Bueno, no sabemos ni siquiera que ellos de Seattle. El Fuerzo de Liberación de Washington. Eso es lo que dijiste en esos pasos. ¿Qué si se roban esos jacos? Eso... ¿Qué es el WLF? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Yo voy a ir mañana. Y si quieres venir conmigo, genial. No tienes idea de qué estás pasando. No sabes cómo grande ese grupo es, cómo armado... No me importa. No puedes hablar de esto. Sí, cuidado. ...y voy a hablar con Marín. Ok? Hay que haber algunas personas que se pueden hacer. ¿Qué es ella? No, voy a probar algo. Un día... ...por favor. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? They got one of the main characters getting brutally killed Technically he's like also kind of a main character He's kind of the main character, he wasn't the last one I want to stop at his house before we leave I just have to pick something up ¿La guitarra? Ya están en la casa ustedes, diablo I can't get to the horses Looks like Tommy took one Now Maria's got the stables locked down ¿Qué pasa? There he is ¿Usted cree que estos carros de aquí sirven? Oh no, ella ha roto todo Si servirían... No utilizarían... Oh Dios mío, qué mano de... ¿En qué parte de abajo? Caminando con el apoyo Yo no estoy entrando a la casa, yo apenas Yo ni siquiera estoy entrando a la casa Eh... Está temblando, qué pecado Vi yo el frente de la casa, el fundador Chisas puras, ajá Es loco Para robarle todo a mi hijito, qué pecado No, mira casa, para este cucho solo No, mira... Quiero hacerlo Ok... Uy, whisky Jack Daniels Vamos Tiene... Tiene un minibar, marica Tiene... Tenía... Tiene... A ver qué día que yo voy a agarrar Ay, dejé de llorar, en la cocina Hay un pocillo Y un búho Es que dejé de llorar Tiene... Tan chillona esta malparidad A ver qué en el baño No puedo ver en el espejo Y nos muestran la cámara Pasa de planchar Es dificulta todo organizado Su escobita Uy, se mantiene que es que... Aspiradora y todo, quieto Guau Hola, guitarra Paint... O Paint thinner Oh, tiene otras guitarras ¿Qué le pasó al tío? No me llamo nunca ¿Qué? ¿Qué? Que no me llamo ni me puso mensaje Eh... Car... No... No... Voy a ver si me deja pesar Si me paro en la pesa No me deja Te mantiene... Te mantiene... What? Una estufa en el baño Oh, para agua caliente Cleaning bath... Detergent... Oh... Aquí hacía el laundry también... En la ducha... No... 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 No.... No... Do... Y le ve una caja... Tiene una foto con... Ay, el reloj quebrado. Ah, mero revolver. Un 357. Uff. Uy papi, ésta me lo empaco yo. Con éste le voy a dar a esa vieja en la cabeza y se colgará de mí. Ya sabes lo que dicen del 357. Que por el culo se te mete. Ay, me subí en la cama. Un glitch. Oh shit, hay alguien afuera. Ay, ay, ay. Donde me quieran hacer algo le saco este 357. Lo pongo a cantar. ¿Qué? ¿Quién está bajo malparida? ¿Por qué me hace bajar? ¿Todo bien? Ah, está malparida de María. ¿Qué quieres, zorra? No, 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 no. Cuatro, siete. No, 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 no. Cuatro, siete. Ya me compré cuatro siete. Ah, está malparida. ¿Verdad? Ah, está malparida. Puedes comprarme un poco tiempo para que pueda acabar con esto. Te amo siempre, Tommy. Él se va a matar a él mismo. Debería que me llevara con él. Debería que nos ha dado un grupo para ir a esos malditos. Quiero que yo pudiera. ¿Tienes que tratarte de cerrarme? Yo prefiero que te quedes. Eso no va a pasar. Yo prefiero que te quedes. Pero sé que eres mejor. ¿Tienes con ella? Sí. Así que te vas a salir de aquí. Sí. ¿Tienes la pierna? Sí. Te dije que te dejara de salir con tu cabello. Puedes tomar un ammo, también. Gracias, Varian. Solo... Hazme un favor. A mi maldito marido de casa. Por favor, por favor. Por supuesto. Si. En Seattle. Yo me compré un 5-7. Yo me compré un 5-7. Yo me compré un 5-7. Estás perdiendo la vida. Acá es cuando realmente empieza la vuelta. Bueno, yo creo que uno se puede mover como donde quiera y toda la vueltinha. Bueno, vamos a jugar. Puede ser Chan Destroy y descansemos. Oigan a este. Está más loco. Sí, ya paremosla acá. Parémosla. Parémosla. Párenla ahí. Sí. Allá en día 1. No, Ale, pues lleguemos a día 2 y tomamos un break. No, es que me parece que creo que esto es mejor que lo juegue yo solo, weón. Ustedes me están dando mi experiencia. Esto no es un juego para ponerse a hablar y reírse, weón. Esto es una obra, marica. Uno no va a verse una fucking película, weón. Y empieza a fucking hablar ahí en el cine, weón. Alema mierda con este juego. Esto es más que un juego. Joel no podía llegar a su arma. Dios. ¿Estabas miedo? Bueno, no me lo pensé. Solo... Solo salí en ahí, grabé su arma y... la pinta en la cara. Wow, qué hermosura. Qué gráfico, ¿cierto? WTF. Sí, todo verdecito. La luz no le pega. ¿Se imagina? Uy, ¿cómo es que se llama el juego este? El de Tom Clancy's. Wow. ¿Qué pasó? Si yo estaba llegando a mi casa... Ghost... Ghost Recon, ¿no? Establa. ¿Ustedes lo juegan? Sí, claro. Yo no, es bueno. Yo no, es bueno. No, mentiras. Es bueno, solo que mucha gente no lo jugó. Me gustó mucho ese multijugador. Yo era bien bueno para ese hijo de puta también. Porque uno puede utilizar... ¿Era mucho staff? Sí, al bromeo mío lo estaba jugando y yo... Uy, qué chingba de juego. Yo soy buenísimo. Yo tengo una historia en ese juego. Había un amigo mío que lo jugaba. Y que él tenía unos amigos. Y el man, parce, era prestigio maestro de esa mierda, parce. Nivel súper alto, huevón. Yo era nivel 15, marica. Solamente había empezado a jugarlo. Y el man, parce... Tenía puros parceros que también eran súper nivel alto. Y que jugaban eso mucho. Y después es que... No, escuche. Y después es que... Vamos a jugar unas privadas. Y yo, ah, sí, dale una, parce. Pero yo estoy nuevo, marica. No sé qué no hay problema. Y después todos ellos se fueron en equipo juntos. Contra todos nosotros que éramos nuevos. Y yo, marica, no. Pero, pues, ¿por qué no hacen el equipo más justo? Es que, ¿qué no? Así, así. Y yo era como... Donde, donde están los carros. Donde están los carros. Ahí hay un super hero card. ¿Ahí en qué? Ahí hay una carta de super hero de esas que ya le gusta. ¿En qué parte? En los carros. Ahí en el bus stop. Viste, yo ando súper lento acá. Viendo todo, es muy lindo. En el bus stop. Yo no lo veo en el bus stop. Eso dentro del bus stop. Pues dentro. Tiene que bajarse el callo con triángulo. Ah... Parce, eh... Y nos ponen a jugar, eh, coso. Y, marica... Yo, literalmente, solo, huevón. Me peleo a toda esa gente. Es que ese juego lo juego demasiado. ¿Y ya no? Eh, no, pues no lo tengo bajado. Mmm... Probablemente... Pero, marica, like. Super cochino, huevón. ¡Eso es lo que puedes espiar en mí! Sí, eso es exacto. Mmm... Yo tratándome de meter en todos estos carros. Sí. Oh, my God. Sí, también. Sí, también. Sí, también. ¿Esto es Open World o no? Es que no sé. Ay, acá hay un agujero, huevón. La derecha. Un agujero en el highway. Pero encontró algo, ¿no? No. No. Yo me encontré. Un 4-7. Estoy siendo todo lentico. No quiero correr. Quiero mirar. Pero esto se puede abrir. No, no se puede abrir. La del Honda Civic. ¿La del qué? La del Honda Civic Azul. No se puede abrir ninguna. No se puede abrir ninguna. Ah, no se puede abrir. Ya. Uy, cuando uno camina es todo chimba, marica. Y acá ha hecho ese del todo y verás el mero stealth. Yo ya estoy looting ese lugarcito que está ahí adentro. ¿La qué? ¿Qué? Pues, marica, eso usted lo va a encontrar acá otra tarjeta. ¿Dónde? Sí. Marica, no es nada secreto o... No, ya ya vi dónde... A la izquierda. Eso. Hay un mapa. Mapa. Yo soy el mapa. Yo soy el mapa. Yo soy el mapa. Hmm. Bienvenidos a Seattle. Tarkot. Tarkot, ¿dónde está? Tarkot, ¿dónde está la tarjeta? Sirven para decirle a los parceros, yo tengo todas las tarjetas, y el parcero le dice, ok, y ya, para eso sirven, que felicidades, un río, un río enfrente del highway, marica, uy, bueno, bien, vamos a estar aquí, que es así, no, no, ya, no, ya, 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 ya. Cuando llegas a la puerta, mira a un soldado llamado Kieron, hasta que mi vida es blanco. ¿Qué? ¿Dónde estás sacando eso? Dile a mi senchu, le doy el kilo, y a mi chico. ¿Dónde leí yo eso, Nico? En el frente del mapa. ¿En serio? Yo estoy todavía lentamente, es que quiero mirar. ¡Wooow! 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 ¿Qué diablos? Trespaseros, matan a la vista. ¡Jesús! ¡Looooool! Acá se da la vuelta. Entonces, ¿qué? ¿Uno se baja el caballo? Pues si, lo dices por algo. ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Qué es esto? What the fuck? Son imágenes de una persona en la vida real. Son un... Game. Stages of infection. Infected stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. ¿Dónde estás viendo esos stages? En el otro RV. En el otro trailer. Cuando llegas a la puerta, mira a los nombres de los soldados. Dile a quien te envíe, y le doy el... Parece que esto es otra cosa, Nico. ¿No estamos hablando de algo antes de esto? ¿En serio? Sí. Ah, yo no lo vi. Entonces, cuando salga fuera del otro RV, va a encontrar otra cosa en los cages. Es como unos celos. La mano derecha del trailer. A ver, ¿qué dice acá? Cuando llegas a la puerta... Eso es lo que Nico leyó... Oh, Dios mío. Y Juan también acabó de leer. Sisas con marica. Y él empieza a leerlo, y suena igualito, y sigue leyendo los huevos. No se vea, no se vea. No se vea. Me parece que le han terminado estas varias, marica. ¿Qué le haces una mierda? Oye. Me comentaba muy rápido. ¿Por qué no puedo ver los comments? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está poniendo la gente? ¿Y afuera del RV que hay? No se vea. No se vea. No se vea. No se vea. Bro, le llegue a clubes. Se armo el clubes. No. No se vea. Parce, ¿qué hacemos? ¿Verdad que jugamos clubes por un ratico? Sí, sabes, yo quiero Yo quiero tomar un break, yo no quiero quemar este juego ¿Quemar este juego? No, esta semana está muy equivocado Pero es que yo antes pensaba así Y me di cuenta que pensar así no es correcto Porque uno piensa así Con juegos que son cortos Pero con juegos así, parce, créame Que es que el juego es muy largo Y estamos jugando lento, créame, parce Si el juego se demora, por ejemplo Si el juego se demora 60 horas Al paso que estamos yendo, te lo juro Nosotros terminamos el juego en 80 Eso es 60 horas Para la gente que va en normal pace Yo voy lento Pero si veo todo Hago todo Eso sí, sí Este y eso es una infección ¿Qué es esto? Este y eso es una infección Parece Nico No, esto sí escuchó Juan, epilepsia No, sí, él hizo propósito Nico Antes que cuida Nico ¿Ustedes escondieron un leso que había abajo del RB? Del tercero No, 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 no Yo sí soy crack Yo sí soy crack Yo sí soy crack Yo también En el caso del security No, 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 no No, 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 no Nico está adelante Nico está perdiendo cosas Epi, Epi Pille esta Para que entienda mi nivel Parce, yo sí soy pasado ¿Dónde encontraste los stages? ¿Te acuerdas, Epi? Ok, ahora vaya ahí Salga Acuerita Acuerita, ¿cierto? Ajá Y hay un carro parqueado en la izquierda Móntese en ese carro Y mira atrás del carro Sí, es a lo que estoy hablando ¿Dónde hay unas cages? Sí, hay un carro parqueado a la izquierda Y ahora mira atrás del carro Móntese Móntese en el carro Y mira atrás del carro Hoy, hoy Debajo del RB hay Hay también el coso ese Un rug Un carro a la izquierda Ok, ok, ok Escuche ¿Dónde estaban los del infected? Los stages Ya, ya Hay un carro, ok Me encontré en el carro Mira atrás ¡Oh my God! Yo sí soy crack Pero yo soy muy pasado ¿No? Espera Yo soy 100% seguro Que Nico no me ha visto esa ¿De la cuatro? De la De las piezas de arma Yo encontré las piezas de arma Al lado del gate Esas Esas ya las encontré Esas son obvias Las mías son súper escondidas Ok, parce Ok, parce Ok Vuelvan todos Parce Me toca en serio Ok, parce Vayan A toda la izquierda del coso ¿Dónde no lo deja ir más? Hay una pared grande ¿Cierto? Pues A toda la izquierda Ahora miren al fondo Ahora miren al fondo Sí, ¿Dónde hay un container? Hay un carro Hay un carro parqueado Atrás de ese carro Pues Móntese en el carro Y atrás del carro Hay un carro parqueado Hay un carro parqueado Oh, ya Oh my god Sí, sí, sí Pasado Yo me paso Marica ¿Dónde sale que eso? Nico, se todo perdido ¿Y las otras ¿Dónde estaban? En el C.O En el C.O Sí En el C.O Al lado de la puerta Grande, pues Sí, sí Sí, ok Eso se la encontré Ya vino a un palado derecho también Yo no he mirado para allá Oh, ya Ya encontré la del C.O Oh my god Yo no he mirado Para el lado derecho Yo me voy a mirar Ellie ¿Qué es esto? F*** ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo ya estoy subiendo la escalera Para cruzar el gate Yo estoy mirando todo Un double checking Oh, p*** Esto es Parkour ¿Qué es eso? No sabemos No sabemos ¿Cómo se iba a ir ahí? P*** Qué es esto ¿En qué? ¿En qué? Fue ir al carro donde se encontró Las piezas De las armas Usted puede brincar Algo de los C.O Pero Nico ¿Tú han encontrado Algo abajo de un carro? Sí, abajo del RV ¿De abajo del RV, eh? ¿Del RV? Sí ¿Al RV? De donde estan los stages of infection Aja, allá abajo Oh, abajo de... Ohhhh Y que había? No se una No, pero todo parce, todo Todo es útil Si, ya la vi Si, ya la vi Noooool Y ya entré aquí Me gusta el estado de este juego, es muy bacano Bueno, ya me vamos a ir para allá pues ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para un club? ¿Qué? No Bueno, pronto se les quedó esa gente Venga, yo... Cuando llegue al siguiente checkpoint Ya... Paremos pues Encontré una botella Hmm... 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 Encontré un generador Uy... Uy... No mareca Ustedes si que... He encontrado ya... El cosa... El... Safe... De una lo hice Este otro... Y ahora esas piezas Nooo... Suena bien No, no puede bajar rápido No, no puede bajar rápido ¡Ah! No rea, no es quebró una pierna de milagro Ni serio, tengo que saltar acá Uy, shit Encontré códigos Encontré el resto de códigos ¿Qué? Se mu... Me morí Pues salteo ¿Cómo así? ¿No hay que saltar ahí? Sí, me sprinteando ¡Yo hice eso! Encontré el resto de códigos ¿Cómo... Uno tiene que presionar algo para... Like... Climb on No... Parece... Yo sprintí de huevón Eh, parece... Yo no sé... ¿Sabes si me funcionó? Yo no sé, marica Yo sí corrí la chimba Dice... Got a big operation coming up And Isaac wants to... Descavenger any remaining supplies from downtown Take... Any gas from the courthouse barrage The dome And take them to the safe house In Cerebina base Y tiene un re... Mano de códigos Main gate 0512 North Ah, sí ¿Dónde están? ¿Dónde están hablando? Ya lo estoy viendo yo Y hay unos borrados Hay unos que están borrados Los brothers Hay unos que está cortando Hay unos queätendo Hay unos que... Hay unos queätendo Ok Hay unos que tents Para recuperarse Un Hidden Hay unos queätendo Uy, ay, que hay que invertir todo, marica. Uy, horrible. No, eso es nada. Hay unas que, pues en todos estos juegos es así. Siempre hay unas cosas que son, like, exageradamente pasadas, weón. Que uno nunca en la vida se piensa mirar esas cosas. Que yo a veces miro como videos de gente que encuentran cosas. Y yo como quieto. Gente que huevón. Otro generador. Como lo prendo. Let's go. Otro generador, como lo prendo. A ver, ¿es lo que están hablando de este deserto? Sí, es lo que están hablando. Main gate. North. East. West. Zero. West 1, West 2. Over. Got a big operation coming up. And Isaac wants to. Got a big surprise. Serravena base. Ya, a control button para abrir el main gate. Serravena base. He's gotta figure out this one now. What? Jesus. Yo creí que esa era para las dos. No es tan malica. Ya encontré el generator. Ah, ya encontré el generator. ¿Dónde está el ver... ¿Dónde está el ver... 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 Ah, qué bueno. Ah, shit. ¡Bien! ¡Ok! Falta otro. ¿Cómo? ¡Ay! ¿Y cómo hago para que este cable me alcance? ¡Oe! ¡Tiro que tirarlo por acá! ¡Eh! ¡Eli! ¡Eli! ¡Tiro! ¡Por aquí! ¡Tómalo! ¡Eh! ¡El ladrillo, eh! ¡Muy ladrillo! ¿Ladrillo? No he encontrado un ladrillo. Oh, ya lo vi. Oh my god. Ah, ese es full. Soy full de ladrillos. Yo, 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 es que yo gasté mis kill point y ya puedo cargar. Oh, shit. Espero no poder la tarjeta, ¿cierto? Oh, man, oh. ¿Cómo es que se ve? ¿Qué? ¿Está hablando? Era 0512, yo creo. Es que necesitamos, necesitamos un código. Para. Sí, era 0512. 0512. No sé. Obvio, y yo ni siquiera lo tuve que volver a ver, para que vea mi memoria. O sea, soy mojón. ¿Pero esa tarjeta de qué es? ¿De cuál? ¿De qué cosa es? 0612. Es el código para abrir el main gate. No sé. Yes. Open up. Y ahí se le cae. No sé. Oh, shit. Así estripa el pobre caballo. Lo parti a la mitad. Se queda en el caballo, a las alturas de la vida. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No me déjame el primer. No sé. No sé. Uy no, acaban de lootear uno Uy yo me acuerdo de esto Y esto acá que hay Uff, yo me bajé del caballito por lootear ¿Cuál es que es el código? ¿202 qué? 052 052 052 Y luego le encontré una nota también Dice June admitted 20, denied 5, expel 10 ¿Qué? ¿Dónde encontró eso? Está en la carpeta de tu lugar, en la izquierda Ah, yo creo que ya la había encontrado Sí Venga, este está más adelante cuando ya ve el Cerebina Hotel Ah, hola Este es Sgt Ward, continuo WLF Disruption para nuestras supply lines En addition a infectados ataques Y infestaciones Significa que aún no podemos Comerir las quotas de comida weekly Distribution Definitivamente puedes conseguirlo Necesito montarme el techo, yo creo No, no, no Utilice el mismo generador No, güey Estoy hablando de otro lugar Espérate A ver Ehm Hmm What the fuck Ok, es el lugar donde uno pone el cobre Hay una puerta cerrada atrás Yo creo que si me montan el techo Del edificio donde uno presiona el botón ¿Puedo meterme allá? O tal vez... Tal vez estoy pensando demasiado Y en el momento de simplemente Ahhhh Tengo que encontrar gas No hay gas No hay gas Quiero el... La courthouse Si, eso falta con el caballo Pero no, como así No he checked este lugar Ya I know you can go in here Hmm There's a ladder Ha... Oh, ya sé el techo que estaba hablando Juan Hija, hija cabellito, hija, hija, hija Uy, yo no me voy de la casa que vea ya en ese lugar, huevón WTF, no sé cómo entrar La cual Oh, ya estamos en el centro, marica Ustedes no miran todo, no, pero le dice, yo abro esto, no, como mierda, no le voy a decir cómo lo veis, malparido Porque yo no voy a ponerme a hacer todo y usted no hace nada Parce, hay una puerta cerrada acá, huevón ¿Qué? Al lado del mengey Al lado del mengey Cuando uno pone el código Para abrir la puerta grande Atrás hay una puerta cerrada Ah, ya, ya, ya me di cuenta cómo Está súper fácil, qué hueva Lo pensé mucho ¿Qué hay que hay ahí? No te voy a decir No, la que es, es algo bien chimbo Ah, es que es para subir al Watchtower Espera, ¿qué? Climate Ahí vamos No, ya yo no puedo ir para atrás igual Ya, voy a llegar Parte Parts Obvio Qué mejor que fucking parts ¿Pug, realmente? ¿Qué? Nico subió ahí Nico, ¿sabes cómo? Necesito que le ayude Es fácil, Nico Espera, ¿qué? Espera, Nico Ya no había pasado hasta el hotel No, pero yo me devolví ¿Y cómo se devolvió? Si esto se ha cerrado ¿Y cómo se devolvió? Si esto se ha cerrado Mentiroso ¿Y no se puede devolver uno ya? Ok, Epi, ya No importa, marica Ya, tu mano no te va a decir Se va agarruchando la historia ya, marica Va a que lo que usted quiera Espera, ¿qué? No Oye, yo ya estoy aquí En la parte donde Quebré el mapa Para llegar al Dome Pero... Este mapa... ¿Qué es? Nico Bluffing, porque tú puedes volver Mi nigga Bluffing a esos niggas, bro Si, ya estoy en la muerte En todo el hotel Fez, no estoy dentro del hotel Solamente estoy en la gate 2 Esa mierda Gate is, whatever ¿Dónde está el fucking Dome? Ni cuando es usted No, no puedes sacar las piezas No LOL Botanical Gardens Pierpoint 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 Japanese Garden No Station Oh No, esto es en el estadio Continua WFL Desperate Supply lines In addition In addition To affect the attacks And more infected means We are still unable To meet the weekly food Instruction quotas Idiots Just turning everyone Against you Nigga What the hell, bro Wait, where are we supposed to go? Oh, ya lo vi Es ahí derecho Ni siquiera que usar el mapa Tuna, güey El mapa El mapa El mapa El mapa Oh, es esto Es que Ration Distribution Center Es aquí al frente Nada más sigue derecho En el puto caballo Y ahí está el Cadion Distribution Center Si Nigga Paso en el sistema Y pero es que usted es un hueón Y ya había llegado Yo no So what's the plan for finding these places? We ride around and see what we see? We ride around and see what we see? You think Tommy came through? You think Tommy came through? He did He did Hmm I'm just gonna look around everywhere, bro She says Ya break that log, my nigga Can you get through? Can you get through? Nigga, what? Oh, how I don't know how to break my legs I just finished Infected Mierda De puta de mierda Los odio Los odio Los odio Malo Eh, ¿Odea a quien? ¿Qué pasó? Nada más hay dos infectados Y epilepsia es decir que odia a los infectados Que no, ya estoy mirando exageradamente mucho Vamos, calmados O quizás no Espera, pero yo no sé ir por la escalera Por la escalera no hay nada ¡Fuera! ¡Qué área tan grande! ¡What the fuck! ¡Una ciudad! ¡Sea Rú! ¡Conorrea! No solo hay dos infectados No solo hay un simbol Bueno Y tengo que ir a... No fucking clue Chiba No creo que iríamos parar aquí No creo que iríamos parar aquí No creo que iríamos parar aquí No, no, no Oh my god, hemos jugado 3 horas 5 minutos Ya Ya lo desarrollé No, ya no tienes que No voy a ir Actually, I am I'm scared Ay, el mapa soy el mapa soy el mapa Bueno, ya me voy a dormir muchacho No, no sé si te dais Bien, ya bueno, ya no No me voy a ir